El sistema por turnos es una de las grandes marcas de los RPG, tanto en occidentales como en japoneses. Por esta razón, hoy vuestro amigo Tab os trae 8 RPGs por turnos que quizá no conozcáis. Y es que aunque obviamente hay títulos maravillosos como Darkest Dungeon 1 y 2, o por supuesto los Final Fantasy más allá de los 2000, el objetivo de este vídeo no es otro que traeros los que probablemente no conozcáis. De hecho, voy a necesitar vuestra ayuda. Quiero que abajo en los comentarios dejéis títulos de RPG por turnos que creáis que están guapísimos y que yo no nombre en este vídeo, ya que estoy seguro que me he dejado muchos que están super guapos. Dicho esto, empezamos con la lista. 1. Songs of Conquest Un pedazo de RPG por turnos que a pesar de estar en estos momentos en acceso anticipado, trae aún así una buena cantidad de contenido que sin duda os recomiendo devorar como amantes de este género. En este titulazo gestionaremos un reino a la vez que reclutamos nuevos miembros para nuestro ejército, el cual lideraremos en este maravilloso sistema de combate que aúna casillas, varios tipos de tropas, héroes y poderosísimos conjuros que lanzar a nuestros enemigos. El juego ha acumulado ya más de 5000 reseñas positivas en Steam, y el estudio sigue actualizando el juego cada dos o tres meses, manteniendo viva a su comunidad. Y es que además este ofrece un sistema PvP bastante logrado, que te anima a seguir jugando incluso después de la campaña. Por todas esas razones, y porque mezclar los RTS y los RPG siempre es algo que me flipa, os recomiendo encarecidamente que lo probéis. Ya me diréis abajo qué tal en comentarios si os ha gustado. 2. Battle Chasers Night War Un pedazo de JRPG clásico por turnos basado en los cómics de los años 90 bajo el mismo nombre. En este juegazo controlaremos a un grupo de héroes con diferentes habilidades en un título repleto de mazmorras, jefes, batallas encarnizadas nada sencillas y una banda sonora brutal. El apartado artístico es súper llamativo. Y oye, aunque a mí me gustan los RPG más oscuros y serios, la verdad es que sé apreciar algo bien diseñado cuando lo veo. Y desde luego el estilo de este juego está guapísimo. La trama, por cierto, no está nada mal y es más adulta de lo que uno podría esperar a simple vista, con unos personajes muy bien escritos y con un trasfondo más profundo de lo que cabría esperar. Así que si estás buscando un RPG por turnos que entre por los ojos con mecánicas complejas y que te lleve de nuevo a ese salón donde jugabas a la play en los fines de semana, no lo dudes, píllatelo. 3. The Last Spell. Y aquí pido atención porque este juego, buah, es brutal. Un maravilloso RPG táctico en el que controlaremos a diversos héroes que defenderán el último bastión de la humanidad. Este será sediado todas las noches por terribles criaturas provenientes del mismísimo cataclismo. En este título se juntan mecánicas roguelike, RTS y RPG. Y ya sabéis que eso me pone cachondísimo. Y es que vamos a tener que ir reconstruyendo nuestra base durante el día y defendiéndola durante la noche, en un sinfín de oleadas de enemigos. Yo le habré echado ya cerca de 200 horas y vale totalmente la pena. Si os flipan los RPGs tácticos por turnos, este juego es obligatorio y tenéis que probarlo. 4. Star Renegades. Imaginaros un Darkest Dungeon en plan ciencia ficción intergaláctica, con un estilo pixel art y un apartado totalmente ochentero. Suena bien, ¿no? Pues eso es Star Renegades. Un titulazo que sin duda tenéis que probar si sois amantes de los RPG por turnos. Yo personalmente le tengo más de 100 horas echadas, y suelo rejugarlo de vez en cuando incluso a día de hoy, ya que este ofrece una rejugabilidad brutal. Tenemos una gran variedad de personajes que a su misma vez pueden crear a otros personajes al relacionarse entre ellos, con un sistema llamado Progenie que hace el juego prácticamente infinito. Los personajes utilizarán un sistema de campamento para hablar entre ellos, desbloqueando así habilidades y mejorando en combate. Además, todos tienen un trasfondo súper interesante y la trama es bastante potente para tratarse de un roguelike. El combate, eso sí, es durísimo. Y el juego no es nada fácil. Así que si buscáis un reto, Star Renegades es definitivamente para vosotros. 5. Shadow Gambit. A Cursed Crew. ¿Os apetece una aventura de piratas? Pues aquí tenéis Shadow Gambit, un RPG táctico híbrido por turnos en el que nos pondremos en la piel de una tripulación pirata, maldita por una terrible maldición en las aguas del Caribe. El juego nos ofrece una mezcla de sigilo con mecánicas RPG. Controlaremos nuestro propio barco, haremos frente a los malos y buscaremos el legendario tesoro del Capitán Mordecai. La trama es simpaticucha y el apartado artístico es súper desenfagado. Pero que eso no se engañe, el juego ofrece un desafío a los más aguerridos en los juegos de rol. Así que si os apetece una experiencia diferente y tenéis ganas de surcar los mares, ni te lo pienses. Shadow Gambit es tu título. 6. The Iron Oath. Un juegazo de rol táctico por turnos donde controlaremos a una compañía de mercenarios. Tendremos así que conseguir fama y gloria en la amplia tierra de Kaelum. Gestionaremos a nuestro equipo, buildearemos a nuestros personajes y tomaremos decisiones durante toda la partida. El juego ofrece una experiencia súper completa. No sólo en el combate, que está guapísimo, sino en la gestión de nuestra propia empresa, si queréis llamarlo así. Teniendo que organizar de esta manera a nuestros mercenarios, nuestras relaciones políticas con ciudades cercanas, mejorar nuestra base y cuidar de nuestros personajes al hacer frente a cualquier problema interno que pueda ocurrir. Al fin y al cabo estamos contratando mercenarios, fijo que se revientan entre ellos. Es de esos juegos que crean la narrativa conforme vas jugando, perdiendo personajes, siendo traicionados por otros y contratando a nuevos. El juego acaba de salir y ya cuenta con numerosas críticas positivas, así que yo no dudaría en darle un tiento. 7. Sea of Stars El nominado a varios GOTY y uno de los RPGs más sorprendentes del año. Este título recoge todo aquello que amamos de jóvenes de esos maravillosos Golden Sun o los antiguos Suikoden, o por qué no, de los Final Fantasies en sus inicios. En Sea of Stars controlaremos un par de niños nacidos, cada uno en el solsticio de invierno y el de verano respectivamente. Estos están destinados a convertirse en héroes y cuentan con poderes relacionados con su fecha de nacimiento. Tendrán que usarlos para pelear contra diferentes monstruosidades y villanos que amenazan con destruir el mundo. Como veis, la trama es bastante sencilla, y el apartado visual es súper simpático con ese estilo pixel art que a mí tanto me gusta. Ya sabéis, como diría el chocas, es el típico RPG, pero muy guapo. Y no en vano está nominado a varios GOTY. Desde el canal no podemos hacer más que recomendaroslo. Ya nos lo hemos pasado, nos ha encantado y creemos que a vosotros también os flipará. 8. WARTALES Y llegamos a uno de los RPGs por turnos más especiales de esta lista. En este título del estudio Shiro Games podremos gestionar a nuestro grupo de mercenarios en una aventura que será contada a través de las propias mecánicas del juego. Es muy parecido a The Iron Oath que hemos nombrado antes. Y es que todo en WARTALES ocurre por una razón. Los personajes son todos reclutables y tendremos que alimentarlos, mantenerlos contentos y en general gestionarlos día a día. Por otra parte, la muerte es permanente, por lo que si cualquiera de ellos cae en combate, morirá y tendremos que sustituirlo por otro, contratando a un nuevo mercenario en cualquier taberna cercana. El juego cuenta con un mundo abierto en el que tendremos que labrarnos una reputación, ganando oro completando misiones o, por qué no, robando a los viajeros que nos encontremos por el camino. Todo tiene consecuencias. Conseguir una reputación favorable nos abrirá puertas, mientras que saquear y robar puede ser más lucrativo a corto plazo. En WARTALES tú eliges, y además cuenta con un modo cooperativo muy currado, de hasta 4 jugadores. Desde luego es uno de los mejores títulos por turnos que jugarás nunca. Échale un ojo. ¡Y listo! Obviamente me he dejado muchos títulos brutales como la saga Darkest Dungeon, Octopath Traveler y otros muchos más, pero la idea del vídeo era mostraros títulos que probablemente no conocíais. Y de nuevo, os insto abajo en los comentarios a decirme títulos de RPGs por turnos que queráis recomendar a esta comunidad. Ahora, antes de irte, ¿qué tal si te vienes a ver este vídeo de 8 RPGs donde tú juegas como el villano? ¡Anda, dale click! ¡Que nos vemos allí!